Crear material para tus redes sociales no debe ser complicado y hay bastantes herramientas en internet que te están ayudando a tener bastante material. ¿Qué haces con el material? Simple, con el material conocen tu trabajo todas las personas, tanto tus seguidores como nuevos seguidores. Recuerda que están buscando constantemente contenido, las personas buscan contenido y tú como creador de contenido, como creador digital, debes de estar buscando nuevas formas para hacer llegar tu mensaje a todas las personas. Te dediques a lo que te dediques. Y hoy te voy a enseñar una forma muy simple con una gran herramienta que es InVideo y créeme, vale la pena esta herramienta porque en menos de 10 minutos creas videos, en menos de 10 minutos. En serio, es más, toma tiempo, ¿estamos? Vamos a ver en cuánto tiempo vas a ver que en menos de 10 minutos creamos. Pero ¿qué vamos a hacer hoy? Algo muy interesante, yo le he llamado videoartículo, no precisamente un blog o un videoblog, pero es un videoartículo. Te digo por qué, pero vamos con la computadora. Antes, antes, no olvides suscribirte a este, tu canal, porque es la mejor forma de que estemos en contacto y que tú aprendas cómo vivir de internet. Así como esta herramienta, te voy a enseñar más y más herramientas. Y por supuesto, debes escribirme aquí abajo en los comentarios que más quieres conocer. Te agradezco a ti que estás opinando, que estás dejando tus mensajes. Muchas, muchas gracias. También se vale manita arriba si estás aprendiendo con todo esto y no te olvides compartir todo esto. Y aprovechando las invitaciones, también ve a sintrabajar.com y ahí deja tu correo para que estemos en contacto. Hay cosas que no puedo tratar aquí. Hay unas de monedas virtuales, vamos a decir, para que no nos quiten este video. Por ejemplo, estas de este tema, que no me dejan poner ya en YouTube. Vamos, es completamente legal, pero no están permitiendo. Entonces, hay como estas que te puedo compartir en otros lugares. Siempre te voy a compartir cosas legales. Estamos siempre, siempre. Así que confía. Pero bueno, ve allá sin trabajar y suscríbete. Vámonos a la computadora, ¿te parece? Vamos a la computadora para que veas cómo se hace esto. Y en la computadora, estamos aquí en InVideo. Estamos en el dashboard propiamente. Y aquí tienes varias opciones. Pero esta de artículo a video es la que nos interesa. Vamos a hacer un video artículo. Así que vámonos para allá. Hago clic. Si no sabes todo de qué se trata esto, pues bueno, se trata de elegir aquí un template. Un template. Hay varios, varios, varios. Pero para no perder mucho tiempo, bueno, vamos a elegir este, ¿te parece? Este te da un preview. Y listo. Así es como va a salir. Puedes poner video, fotos y demás. Y aquí los tamaños. Este vertical, este que es propiamente para YouTube. Y este cuadradito. ¿Te parece que hagamos este? Este para YouTube. Vamos a hacer uno para YouTube. Le damos clic y empieza a generarlo. Y listo. Rápidamente ya está. Ahora voy a poner aquí un título. Un título. Y en este caso, en este específico, voy a hablar de la imitación. A ver. Imitar. Vamos a ponerle imitar para tener éxito. Giner no. Tener. Tener. Éxito. Ahí está. Ahora aquí colocamos el texto. Aquí. Yo ya tengo uno. Vamos a decir que ya hice trampa para que no nos tardamos mucho. Porque tengo bastante información de blogs y demás. Entonces, para no tardarme mucho, aquí está. A ver. Listo. Vamos a copiar todo esto. Que ya está listo. Insisto. Ya está en un blog de notas. Le pongo copiar. Y aquí le pongo pegar. Listo. Ahora, aquí me pone que puede hacer sugerencias sobre imágenes, videos, pero no. ¿Por qué razón? Porque me va a buscar de internet. Y posiblemente estas imágenes tengan derechos de autor. Entonces, no voy a optar por esto. Next. Ya está creándolo. Ya está editando. No llevo el tiempo, pero te vas a dar cuenta que en menos de 10 minutos conseguimos esto. Y esto de copiar y pegar el texto y de ponerlo en un... Bueno, del procesador de textos a esta que es... Ya se me olvidó cómo se llama. El blog de notas. El blog de notas no lleva mucho. Estamos de acuerdo. Entonces, realmente no avancé mucho. Cuestión de un par de minutos. Y listo. Ya está. Ya está listo para que le pongas imágenes. Aquí está. Mira, imitar para ganar. Y aquí está el texto ya. Un mecanismo cerebral que tenemos. La imitación. Y así va. Ahora, cuestión de colocar las imágenes. Aquí ya subí algunas. A ver si las sigue guardando. Yo creo que sí. Sí. Ya las tengo desde hace tiempo. Así que... Pues bueno. Aquí ya ahorré otro poquito de tiempo. Que no es mucho. Pongámosle esta de una plática que tuve. Y ojalá tengamos pronto una plática contigo para que aprendamos todos. ¿Te parece? Pero bueno. Déjame en los comentarios también, sí. Ojalá algún día. Pero vamos. Tenemos un mecanismo cerebral que tenemos en la imitación. Es necesario para sobrevivir. Vamos a ponerle algo, algo, algo de sobrevivir. Puede ser video. Puede ser foto. Aquí vamos a ponerle. A ver. A ver si tenemos alguna para sobrevivir. Y si no. Pues mientras. Alguna. Alguna que se tenga. Pero tú puedes poner la imagen que quieras. Listo. A ver. Ahora vamos a poner sobrevivir. No. No tenemos ninguna. Me parece. Bueno. Para no tardarnos mucho. Tú puedes escoger después imágenes y demás. Ponemos esta. ¿Te parece? Luego esta. El niño comienza imitando los adultos. Aquí sí. Puedo asegurarte que no tengo ninguna de niños. Pero podemos poner esta. Mientras. Simplemente arrastrar y pegar. Te das cuenta. Me interesa más que veas que esta herramienta vale la pena. Esta de envidio. Y el resultado final. Pero tú puedes ir colocando las imágenes que quieras. Observa al niño y él te dará cuenta. Bla bla bla. Vamos a poner este. Aquí sería cuestión de ir buscando imágenes de niños y demás. Te das cuenta. Bueno. Los últimos vestigios de limitación se observaron a la adolescencia. Aquí podríamos poner un adolescente. Bueno. En ese caso hubiéramos puesto sus adolescentes. Pero por acá. Por acá. Por acá. Había. Había de jóvenes también. ¿No? Aquí este vamos a poner. Este de familia. Ponemos esta. Todo esto se puede cambiar. Por ejemplo. Esta que está muy pequeña la letra. Podemos hacerla más grande. Podemos editarla aquí. Y hacer más grande la letra. Aquí está. Y te das cuenta. Es muy pequeña. Y vamos. Pues no nos conviene que sea tan pequeña. Pero aquí podemos hacerla más grande. A ver rápidamente. Aquí está. Aquí está. 48. Podemos ponerle 70. A ver si no está muy grande. 70. Ahí puedes ponerle el cambio de letra. Etcétera. 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 Ahí está. Listo. Ahí ya quedó mejor. Estaremos de acuerdo. Ahora aquí la imitación. Podemos ponerle esta. Luego podemos. En esta. Esto es un grave error. Ya con el mecanismo. Vamos a ponerle este de mecanismo. Este imitar nos ahorra bastante. Vamos a ponerle esta de billetes. Localiza a alguien que ha llegado. Podemos poner esta. Luego. Te ahorrará 100 de horas. Te ahorrará. Otra de monedas. ¿Cuál pusimos? Ya no me acuerdo. Pero bueno. Ponemos este. Creo que este no estaba. Y listo. Aquí este. De cualquier forma. Aquí está. Y listo. Ya está. Ya está nuestro. Nuestro video. Nuestro video. Lección. Nuestro video artículo. Y listo. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda. Y listo. Puedes darte cuenta. Puedes cambiar después la música. Puedes cambiar todo. Y ya tienes un video artículo. Un video artículo ya. Ahí. Listo. Para todo. Música. Aquí la puedes cambiar. En este caso. Por default está esta. Esta. Me parece que bajé. Sí. Esta. Bajé. Y no tiene derechos de autor. Entonces podría poner esta. Y puedes ir haciéndole los cambios que sean necesarios. Supongo que ya te gustó así. Ya no tiene ningún cambio. Pues bueno. Simplemente exportar video. Empieza a exportarlo. Y empieza su trabajo aquí. Y listo. Ahí está procesando. Te das cuenta. Así. De rápido. Cuando ya lo tengas después puedes bajarlo a tu computadora. Y subirlo a YouTube. Por ejemplo. O a cualquier red social. A cualquier red. Red no. Red social. A cualquier red social. Y listo. Ya tienes. Ya tienes material para compartir. Imagínate el potencial. Yo creo que tú lo ves así como yo. Todo el potencial que tienes. Posiblemente tengas escritos. Tengas algunas anotaciones. Tengas algunas ideas por ahí. Que puedas hacer video o artículos. Puedes hacer video artículos. Puedes hacer de todo aquí en InVideo. Esa es una idea. Entre muchas. Puedes poner video. Puedes poner fotos. Puedes poner de todo. Esta es una herramienta. Recuerda que en este canal vas a encontrar más y más herramientas para que utilices. Las utilices y vivas de internet. Se trata de llegar a la mayor cantidad de personas. De que no pases desapercibido. De que salgas del anonimato. Eso grábatelo bien. Para que tú tengas éxito. Debes salir del anonimato. Así que con esto vas a salir del anonimato. Te van a conocer más personas. Y todo perfecto. Todo muy bien. Déjame en los comentarios qué más quieres saber. Algunas preguntas que tengas sobre esta herramienta. Si quieres saber más de la herramienta. Pues bueno. Déjame también aquí. O vea cualquier red social de las que tengo. En la descripción encuentro las redes sociales. Y ponte en contacto conmigo. Y vamos a seguir aprendiendo. ¿Te parece?